Hacemos la invitación para que este día sábado estemos todos juntos en el local Rincón del Son, a partir de las 4 de la tarde, sábado 7 de junio, un día importante para la historia del país. Vamos a hacer la juramentación del comando de campaña del Partido Aprista Peruano y de la candidatura de quien habla. Así que los invitamos a todos los invitantes, simpatizantes y pueblo general, para que nos acompañen y podamos compartir momentos de esparcimiento y también de diálogo con cada uno de ustedes. Los esperamos entonces.